Compromisos directos para poder destrabar y dar solución al menos a 60 proyectos de inversión pública de los 210 que se ejecutan en la región de Los Lagos, incluido Chiloé, anunció el presidente Gabriel Boric, luego de encabezar la segunda sesión en regiones y la sexta desde su instauración del Gabinete Pro Crecimiento y Emplío, junto a autoridades de gobierno y representantes de empresas de la zona, instancia que tiene como propósito impulsar la reactivación económica y la creación de empleos. 60 identificamos que tienen algunos nudos críticos que vamos a trabajar en conjunto con este gabinete, relacionados a obras públicas, salud, educación, vivienda, transporte, telecomunicaciones, algunos servicios sectoriales como CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, algunas DOM municipales y todo eso vamos a estar trabajando para poder sacarlo adelante a la brevedad. Por eso estamos aquí en Chiloé, por eso estamos aquí en terreno, para poder ver los problemas de frente y no solamente hacer diagnósticos, sino dar respuestas y soluciones. El presidente dijo que los acuerdos del Gabinete de Crecimiento y Pro Emplío conllevan el caso de Chiloé atender prioridades que tienen plazos y fichas acotadas, como la situación de la entrega de tres hospitales actualmente en construcción, dos de ellos en etapas de términos de obras físicas a la espera de la concreción de obras complementarias. Estas reuniones que estamos teniendo en regiones no son reuniones protocolares, son reuniones de trabajo en donde identificamos nudos específicos y mandato inmediatamente a los Ceremis o a las responsables del área a destrabarlos. Déjenme ponerles un ejemplo, hoy día vimos plazos muy concretos para los hospitales de Keilen, para los hospitales de Ancud y de Quellón, ¿cierto? Y podemos decir esos plazos públicamente. El hospital de Keilen está para mayo, marzo, marzo del 2025. El de Ancud para mayo del 2025 y el de Quellón para julio de este año, del 2024. Habían varios plazos que había incertidumbre y ahí le podemos dar esa tranquilidad a los habitantes de la provincia. Ayer me reuní con algunas agrupaciones sociales que tenían preocupación justamente respecto a estos plazos porque hay hospitales que están hasta el 97% de avance pero le faltan algunas obras complementarias que están trabadas, en particular de acceso para poder sacarlas adelante. Esas son cuestiones que resolvimos hoy día. Los compromisos del Gabinete por crecimiento y empleo no sólo se ajustan a temas directamente productivos, siendo en el caso de Chiloé un factor también relevante la preservación del patrimonio, como la conservación del compromiso de país de mantener las iglesias que forman parte del grupo Patrimonio de la Humanidad. Seis de estos templos han tenido restauraciones integrales en los últimos años. El de Quinchabo, el de Denahún, el de Nercón, el de Rilán, Dalcaue, Chelín. Nueve han tenido restauraciones parciales de los inmuebles que son refuerzos estructurales como por ejemplo el caso de Colo, Biripulli, Chonchi, Ichuac, de Tif, Aldachildo, Cahuach, Castro, San Juan, entre otros. Y además les puedo decir que las intervenciones realizadas en la iglesia de San Juan son un buen ejemplo del trabajo que ha habido en conjunto con las comunidades. Entonces, en resumen, se están tomando acciones, esto lo conversamos directamente con la UNESCO, no vamos a permitir que este patrimonio de la humanidad se pierda y estamos trabajándolo y es una de las pegas que tiene encargada la subsecretaria de Cultura, Carolina Pérez. En este aspecto sostuvo el presidente Boric que este tema en particular fue abordado directamente con la directora de UNESCO en una de sus giras internacionales que lo llevó hasta París, Francia. ¡Gracias!